Buenos días amigos, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal. En esta oportunidad me encuentro en un extremo de la mina donde yo trabajo. Tenemos un bonito panorama como ven. Y estoy aquí para responderles una pregunta que me han hecho bastantes veces. ¿Cómo podemos identificar una beta de cuarzo? ¿Cómo podemos identificar una beta de cuarzo? Muy aparte de que tenga o no tenga oro. Eso es para otro vídeo. En primer lugar tenemos que identificar o tenemos que encontrar un lugar donde haya afloramientos de roca. De roca, diferentes tipos de roca, claro. Pero que veamos roca, como los cerros que tenemos allá. Miren, tenemos uno, dos, tres macizos de roca. Totalmente dura, en este caso son pizarras. Pero si vemos el macizo de allá, quizás puedan ver ustedes, quizás puedan ver ustedes, bastantes líneas blancas, ¿no? Allí en el fondo. Esas son betas de cuarzo. Líneas que están atravesando la pizarra. Claro que no son muy formales porque no tienen mucho recorrido. Pero cuarzo, cuarzo hay bien. Entonces, si ya hemos identificado un lugar donde veamos cuarzo, aunque no sean en betas, un cuarzo así medio mezclado con la roca. Entonces, hay que buscar un lugar cercano, quizás, donde ese cuarzo se haya podido un poco formalizar y ha podido formar betas de cuarzo. Y venimos un poco acá. Ya nos encontramos en la zona donde sí es un yacimiento, donde ya aquí sí hay oro. Aquí sí hay betas de cuarzo con oro. Y les voy a mostrar una beta de cuarzo en especial. Como les voy diciendo, amigos, miren, acá tenemos una beta de cuarzo, claramente, identificable. Miren, este es un pequeño acantilado y miren, en medio del acantilado una línea blanca que viene desde arriba y que sigue bajando hasta acá. Y acá tenemos un socavón. Esta línea blanca claramente se puede identificar como un filón de cuarzo. Esta es una beta de cuarzo. En este caso es una beta de cuarzo orífera porque tiene oro. Entonces, en medio de una roca pizarra, en este caso, encajonante, tenemos un filón de cuarzo, en este caso rico en oro. Se puede identificar claramente. Ahora, eso sí, hay diferentes tonalidades de cuarzo. Acá es un cuarzo medio blanco, por eso fácilmente tú lo puedes distinguir, ¿no? A ver, acércate. Acércate. Miren, acá tenemos esa misma beta, miren. Bastantes óxidos, es un cuarzo bastante duro. No me gusta mucho el color a mí. En el lugar donde yo trabajo, por lo menos, no es un buen color. Es un poco un cuarzo medio, yo lo veo medio ausente de bastantes metales, ¿no? Entonces, no lo veo muy rico en oro, pero, como ven, es cuarzo, cuarzo macizo. Hay diferentes tipos de cuarzo. Hay de color verde, hay de color rojizo, hay de color blanco, hay casi bastante incrustación de la misma pizarra, restos cenizos. Y muchos colores más que seguramente yo no conozco. En el lugar donde yo trabajo, hay esos colores, diferentes colores. Entonces, tú tienes que poder identificar si la beta de cuarzo, el filón de cuarzo que tú estás, que has encontrado, tú quieres trabajar, entonces, si estos colores son adecuados para encajar en lo que es una beta de cuarzo. Pero, como les digo, es muy fácil de identificar una línea dentro de una roca, ya sea pizarra, ya sea granito, ya sea otro tipo de roca. Ahora, bueno, esta beta de cuarzo es relativamente ancha, una cuarta, una cuarta, pero no todas las betas de cuarzo son así. Hay betas mucho más delgadas. A ver, acompáñenme. A ver, acompáñenme. Bueno, como les iba diciendo, miren, ahí tenemos, se puede ver, yo creo, desde arriba, un pequeño filón de cuarzo. Muy delgado, la verdad. Más o menos unos dos centímetros de potencia, pero también es una beta de cuarzo. A veces, ese tipo de betas de cuarzo son aún más ricas en oro que las betas anchas, porque el oro viene prácticamente, como se dice, concentrado. Entonces, amigos, como ven, no es tan difícil identificar una beta de cuarzo. Hay que seguir algunos criterios, nada más, y yo creo que si tú la ves, la vas a identificar claramente. Bueno, amigos, eso sería todo por este video. Te invito a que te suscribas al canal si te gusta lo que es la minería orífera o te gusta el oro. O quieres encontrar oro, ya sea en el río, en el monte, en la selva o en betas de cuarzo. Entonces, síguenos, suscríbete al canal y no te olvides en darnos un me gusta a este video. Nos vemos en el próximo video.